Hola Puebla, hola Puebla. Gracias por escuchar los 40 98.7 FM. Están listos para cantar, saltar, pero sobre todo pasan una noche llena de energía pura con nuestro invitado especial. Bienvenidos a los 40 básicos. A partir de este momento, no te muevas de tu lugar, porque esta es Tercera Llamada. Tercera. Iniciamos los 40 básicos. Quedan con ustedes las Voces 40, Pau Chinos, Edi Fernández, Gil de la Rosa, y Marta San Martín.